Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer Yankees 5, Toronto 0, en 13 innings Boston 2, Tampa Bay 0, Cleveland 7, Detroit 2, Detroit 9, Cleveland 2, San Luis 9, Cincinnati 2, Washington 5, Miami 0, Philadelphia 7, Chicago 4, en 11 innings Piratas 7, Milwaukee 6, en 10 innings Mechs 10, Atlanta 7, Minnesota 7, Wysock 0, Texas 12, Oakland 4, Houston 5, Angelinos 3, San Francisco 10, San Diego 3, Colorado 3, Seattle 2, los Dodgers de Los Ángeles 4, Arizona 3, Baltimore 8, Kansas City 2. Deportes. Actuación de los dominicanos ayer, la más sobresaliente fue de Adrián Beltré, de 5-2, empujó 5, 2 cuadrangulares y ya lleva 15, lleva 55 remolcadas. Deportes. José Bautista de 4-1 y está bateando 2, 54. Alex Rodríguez de 4-2, empujó 1 y ya está bateando 2, 56. Deportes. Deportes. Estarling Castro de 4-1, jugando en la segunda base, está bateando 2, 55, se ponchó una vez. Miguel Zanó de 5-2, se ponchó dos veces y está bateando 2, 75. José Reyes no jugó en el día de ayer. Willing Rosario de 4-1 y está bateando 2, 67. Deportes. Nelson Cruz de 4-1, se ponchó tres veces y está bateando 3, 10. Robinson Cano de 3-1 y está bateando 2, 78. Los Deportes. José Manuel Canalda. Suscríbete en mi canal de YouTube, José Canalda. Compártelo en tus redes sociales. Hasta mañana, si Dios quiere.